Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, con duro vamos a danzar Con duro, hoy, 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 hoy Se llamó el No, lo irá bien pa' danzar Con duro, hoy, hoy, hoy La mano arriba, cintura sola Dame la vuelta, danza con duro No descanses ahora, cuando solo empieza La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que no solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza que es más locura, morena, rey a mi lado Y que va y que ha esperado, quiero finir el futuro Balanza que es más locura, morena, rey a mi lado No voy a estar parado Oh, 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 oh Es para quebrar, futuro vamos dançar Futuro Oh, 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 oh Seja morena, loira ven balanzar Futuro Oh, 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 oh La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora, que te solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora, que te solo empieza